En información generada a nivel nacional, es importante también dar a conocer la situación de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, detenido en Estados Unidos, bueno, detenido en el municipio de Culiacán, que en estos momentos se mantiene bajo prisión en Estados Unidos. Este viernes se define la situación de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Se está llevando a cabo la audiencia en la corte del distrito norte de Illinois, Chicago, donde se definirá la situación jurídica. Ovidio está acusado de 12 cargos relacionados con el narcotráfico y lo recibirá la jueza Cheryl Jackson, quien le proseó por cinco cargos de los cuales se declaró no culpable. Coleman ordenó que el líder de los Chapitos se mantuviera bajo custodia en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago. La fiscal general del Distrito de Colombia presentó en 2017 una acusación formal contra Ovidio Guzmán López, señalándolo de traficante de cocaína, marihuana y metafetaminas hacia Estados Unidos. Pero además de la corte de Chicago, lo requieren los distritos federales del sur de Nueva York y también del Distrito de Colombia en la capital estadounidense. Gracias. Gracias.